Hola a todos y bienvenidos a este rinconcito de internet, yo soy Lara Boru y estoy quemada Creo que así mucho mejor Y me veréis un poco extraña yo creo Eso es porque he ido esta mañana a la peluquería y me he hecho unas mechas que, bueno, me he aclarado el pelo Aquí lo veréis un poquito mejor, pero bueno, yo también me lo he cortado bastante así que estoy un poco rara Yo me veo y aún no me reconozco muy bien Pero bueno, el vídeo de hoy trata sobre un día conmigo, un 24 horas, un vlog, porque me lo habéis pedido bastante Entonces, la idea era haber empezado a grabar esta mañana Acabo de volver de la peluquería y eso no lo he grabado, pero porque es que me da bastante vergüenza Estar con la cámara ahí, con todos los chismes y grabar a la gente Y bueno, yo la verdad es que no me apetecía estar pidiendo permisos y demás Así que he dicho, bueno, voy a empezar el vídeo después de ir a la peluquería y tal Como sé que me vais a preguntar, yo lo que me he hecho ha sido unas babylights Quería hacerme un melting, pero estuve hablando con la peluquera y me dijo que para lo que yo quería Que era simplemente aclararme el pelo un poco Y que luego con el sol, la playa y tal se pusiese más rubio Pues que me recomendaba hacerme unas babylights y como yo, no sé, pues yo le dejo a ella hacer su trabajo Y la verdad es que ha quedado súper bien Decidme en comentarios qué os parece, pero a mí la verdad es que me gusta mucho Y la cosa es que tenía un montón de ganas de hacérmelo así cortito, en plan por encima del hombro Que yo jamás en mi vida, desde, creo que desde los tres años que no lo tengo así de corto literalmente Como ya me veo venir que me vais a preguntar cómo me estoy cuidando el pelo Porque lo tengo sanísimo, o sea, ni una punta abierta, mirad cómo está de brillante y todo Os voy a enseñar lo que estoy utilizando y así me lo quito del medio Y no tenéis que investigar por vuestra cuenta Lo que estoy utilizando yo ahora mismo es esto Ya sabéis que a mí me gusta bastante cambiar las rutinas del pelo para que no se me acostumbre Entonces, Shampora me envió pues una serie de productitos para que los probase Y si me gustaba, pues enseñarlos Os vais a morir de lo mono que es Porque mirad, Shampora es una web en la que te venden pues champús, acondicionadores y cositas para el pelo Pero no es en plan la típica Sino que a mí lo que más me llamó la atención y por lo que quise colaborar con ellos Es que te hacen un test en el que te preguntan Pues cómo es tu cabello, cuáles son los objetivos que quieres conseguir Y qué perfume quieres que huela O sea, esto de elegir el perfume a mí me da la vida Entonces yo contesté el test que tienen en la web Es que lo tengo lacio, fino, natural Luego lo que quiero conseguir es que el frizz, por favor, me da una rabia que me muero Quiero que brille, que ya habéis visto lo que brilla O sea, está brillando muchísimo La verdad es que me lo ha hidratado un mogollón Porque yo lo tengo con tendencia a que esté un poquito seco abajo pero graso arriba Y luego también que me diese sobre todo fuerza Porque con las mechas quería que estuviese bastante fuertecito el pelo Y luego he elegido que huela a naranjas sicilianas Que yo cuando lo vi sinceramente no sabía que olía Pero como pone que es de limón y neroli Que el neroli no lo sé, pero el limón sí Pues a mí me gustan los olores así fresquitos para el pelo Entonces decidí ponerme esto Y bueno, pues aquí te trae un poquito más desglosado lo que han hecho para ti O sea, es que es totalmente personalizado Mirad, me podéis decir lo bonito que es Tenéis el champú Aquí pone el Araburu Pero bueno, si lo cogéis vosotros va a poner vuestro nombre o lo que queráis Pone lo que vosotros elijáis, yo puse el Araburu porque me hacía mucha ilusión que tuviese mi nombre Y yo he elegido el pack que lleva champú acondicionador Y el living que es el que te pones después con el pelo húmedo pero que no te lo enjuagas Entonces esto lo he estado utilizando, lo he metido aquí para que lo viéseis Pero es que huele Bueno, a mí me encantan Y la cosa es que si os interesan os dejo un código de descuento por la pantalla Porque los recomiendo bastante Es de 7 euros Y creo que me comentaron que era limitado En plan que no dura para siempre Pero bueno, os lo dejo ahí por si os interesa Así que ahora me voy a hacer la comida Que la verdad es que no tengo demasiada hambre, creo que me voy a hacer una ensalada y ya Os voy a enseñar lo que voy a hacer Que siempre me preguntáis lo que como Entonces vamos a la cocina y os enseño más exactamente lo que voy a comer hoy Al final me he hecho esto para comer Es mozzarella, tomate, cebollita crujiente, aguacate y un poco de ventresca que me gusta mucho Y esto pues con un poco de chía, sal y aceite y ya está Mirad dos platos del Ikea, que monos son, que los acabamos de comprar que son de color rosa Y bueno, buen apetit Ya he comido y la verdad es que estaba bastante bueno Ahora tengo como que me falta energía Así que creo que me voy a poner a hacer un poco de yoga Que hace un montón que no hago Y sinceramente aunque me relaja luego me siento súper bien Así que si queréis ver mi rutina de yoga o lo que sea Pues voy a hacer un poquito y voy a vestirme Realmente cuando no estoy en verano quiero estar en verano Porque no quiero hacer nada y cuando no tengo nada que hacer es como que aburro un montón Así que voy a cambiarme de ropa Ya está Y nos vamos a la terraza porque ahí es donde mejor hago yo el yoga Donde más me gusta Y no sé donde tengo la esterilla sinceramente Ya está un ratito haciendo La verdad es que no es yoga realmente porque yo pues no tengo ni idea de yoga Veo yoga en internet y lo imito Y ya está Pero sí que son ejercicios más enfocados a lo que es el surf Para que no se me olvide pues con la cuarentena todo lo que había aprendido Y estoy cansada, real Ahora tengo una reunión para una cosa que voy a hacer dentro de súper poco Es que estoy deseando que lo veáis Ya sé que todos los youtubers dicen en plan Es que tengo un proyecto, no sé qué, qué quiero que veáis y no puedo contar Pero literal, o sea no puedo contaroslo Hasta espero que finales de este mes que ya va a salir Entonces estar atentos En Instagram de todas formas lo estaré anunciando por allí Por aquí también pero voy a tardar un poquito más Y es que tengo muchísimas ganas de deciros lo que es Porque es algo que me hace mucha ilusión y real Que siempre he querido hacerlo No es un libro Os aviso de que no es un libro Pero bueno Si veis que no aguantáis con el hype Pasaros por mi Instagram Que es bueno el que os dejo siempre aquí Y pues lo veréis dentro de poco Así que bueno me voy a dar una ducha antes Porque la verdad es que después del deporte he sudado un poquito Aunque no haya dicho que haya hecho mucho Pero yo no estoy acostumbrada a hacer deporte Así que bueno voy a la ducha Acabo de terminar la reunión Y la verdad es que estoy súper contenta Estoy deseando poder contaros ya lo que es Es que no puedo decir nada Os lo juro si no os diría algo Pero bueno de todas formas dentro de Nada una semana o así Lo voy a anunciar por Instagram Así que Estad atentos Se me ha ocurrido que mientras viene Cristian Aparte de que me tengo que vestir Que estoy así un poco en pijama Que por cierto me resalza un montón los ojos este color Ya que no me dice nadie me lo digo yo Lo que he hecho es poner en Instagram Algunas preguntas para En plan os he dicho que me pongáis algunas preguntas Para responderlas mientras viene él Y así hacer un poco de tiempo Entonces voy a responderlas si queréis Bueno si queréis no Porque no me podéis dar feedback Porque no estáis aquí Estoy muy gilipollas hoy Por cierto mirad Estaba haciendo pulseritas también Porque a ver He terminado la reunión He llamado a mi novio Ya son casi las 6 Y estaba haciendo pulseritas Mirad Esta es una pulsera de conchas Que para quien no lo sepa Tengo una especie de marca Un perfil en Instagram Donde mi hermana y yo Hacemos pulseras Y las vendemos pues así Muy baráticas Y bueno esta es una de las que he hecho Con bolitas nuevas Que son bastante gordas También he hecho estas de aquí Pone vibes Y bueno esto es por el tatuaje Que es ocean vibes Estas que son más gorditas También he hecho esta pues para mi novio Que pone No se enfoca Que pone lagun Que es el nombre de su empresa De su hostal de sur Y bueno pues si queréis cotillear Lo de las pulseritas es Bruyewels Muy fácil Pues lo dejo por aquí escrito Y bueno voy a las preguntas de Instagram La primera pregunta es ¿Te gustaría ser madre joven? ¿Antes quieres casarte O te da igual el orden? Sinceramente No tengo muy claro Que quiera ser madre Eso yo lo veo algo Para muy al futuro Futurísimo A mi si me haría Muchísima ilusión casarme O sea yo ya lo tengo clarísimo O sea ojalá Cuando termine la universidad Tener dinero para casarme Porque sería genial Pero bueno de momento Bebés no se hablan Y se sabe nada Pero boda por supuesto Ojalá funcione con mi novio Y pues poder casarnos Porque yo soy un poco Obsesa de las bodas Os lo juro que Mi sueño frustrado Es ser wedding planner ¿Te gustaría vivir en otro país? Y si es así ¿Cuál? Pues la idea Es que me voy a ir a vivir a Portugal Por tanto Si todo sale bien Me voy a Portugal En súper poco De hecho El 1 de julio Ya estaré allí Pero no será para vivir O sea me iré como 3 meses o así Pero bueno Eso Si es que me seguís por Instagram Ya lo sabéis Estoy entre Portugal y España Todo el rato Pero bueno Si tuviese que elegir Un país en concreto Que no fuese Portugal Creo que elegiría Australia O algún país asiático Tipo Indonesia O algo así No sé Me gusta mucho ¿Tu mayor sueño O meta en la vida Y qué has hecho hasta ahora Para acercarte a él? Mi mayor sueño Y meta Yo creo que es El éxito En plan Es que no tengo algo concreto Así que me gustaría Tener éxito en mi carrera En plan Tanto profesionalmente Como de Youtube Y eso Me encantaría pues Tener suficientemente Dinero como para Darme una buena vida Simplemente Yo creo que al final La meta de todo el mundo Es ser feliz Y disfrutar de lo que haces Y ya está O sea es que tampoco tengo Unos sueños gigantes Simplemente pues Quiero tener dinero Como cualquiera Que me dé lo suficiente Para mis caprichos Y mis necesidades básicas Felicidad Y qué he hecho hasta ahora Para acercarme a él Pues lo que estoy haciendo Que es Dedicarme a Youtube Que de momento Pues no me da Una cantidad de dinero gigante Pero tampoco me puedo quejar O sea está bastante bien Y luego estudiar la carrera Que estoy estudiando Que es publicidad De relaciones públicas Además de todos los estudios Que ya tengo De marketing Y pues eso Poco a poco Me veo súper rara Con el pelo tan cortito Me siento como si tuviese 6 años Bueno ¿Qué es lo que más extrañas De tu vida antes de la pandemia? Por supuesto Poder viajar La libertad de moverme O sea eso Sin duda Porque yo antes podía Decía Pues la semana que viene Voy a ver a mi novio Y cogí y me plantaba en Portugal Pero ahora mismo Es que llevo desde febrero Sin verle Entonces Eso se me hace un poco duro ¿Cuál es tu comida favorita? Saludos desde Colombia Mi comida favorita Siempre va a ser yo creo Y será El sashimi De salmón O sea Eso está buenísimo Me gusta En sushi Me gusta En poqués Me gusta Sin nada En plan El sashimi Y ya está Con soja Es que me encanta El salmón es una cosa Pero crudo En plan No el ahumado Sino el crudo Está buenísimo ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años Voy a cumplir 23 No sé porque siempre digo Que tengo 23 Pero bueno Tengo 22 El 5 de agosto Hago 23 ¿Qué vas a hacer para ver a tu novio? Pues las fronteras con Portugal Se abren el día 1 de julio Así que el mismo día 1 de julio Me planto en la frontera O sea Eso lo tiene que tener Todo el mundo claro Si no hay aviones Pues me iré en autobús O si no vendrá él a recogerme En plan Me da igual ¿Dónde vives? Vivo en Valencia España ¿Te has hecho algún tratamiento De hidratación en el pelo? Si es así ¿Qué te has hecho? Te ha costado muy caro Eres top Gracias Y no No he hecho ningún tratamiento De hidratación Lo único que sí que estoy usando Como ya os he dicho antes Son los champús estos Bueno El champú es el normal Y luego tienes el living Y el acondicionador Que es lo que me da a mí La hidratación Que mi pelo necesita Y que está súper brillante De verdad Es que mira el dosadito que está ¿Qué fue lo peor que te pasó En cuarentena? Es que me siento que voy a ser monotema Pero realmente En cuarentena No me ha pasado nada malo Lo único que pensábamos Que mi abuela tenía el COVID Pero al final No lo ha tenido por suerte Ninguna de mis dos abuelas Así que lo peor que me pasó En cuarentena Fue que justo dos días antes De volar a Portugal Se declaró el estado de emergencia Y no pude volar Teniendo ya cuatro vuelos comprados Eso fue lo peor De hecho Aún ni siquiera sé Si tengo el dinero Si no lo tengo En fin Muy heavy ¿Cómo empezaste en YouTube? ¿Quién te inspiró? Pues no fue quién Sino fue el momento En plan Yo seguía un montón de gente Si empezáis a bajar en mi canal O sea Llevo Pues no sé si llevaré ya Cinco años en YouTube Pero soy más intermitente Ahora es cuando más en serio Me lo estoy tomando Pero antes era como Pues estaba un mes bien Dos meses ya no salía Estaba otro mes bien Y bueno Yo me lo he tomado así Muy como me ha dado la gana siempre Pero ahora que lo quiero convertir En mi trabajo Pues sí que soy un poquito más constante Y yo empecé en YouTube Simplemente porque Me pasaba la vida en YouTube En plan viendo a otra gente Entonces dije Si es que a mí me gusta verlo Me gusta grabar Me gusta hablar en público O sea Es como que estaba hecha Para grabar Entonces dije Me lo monto yo Y ya está ¿Cuándo consideras que tu canal Empezó a crecer? Te sigo desde el principio Y alucino con tus progresos Pues es lo que he dicho En plan Como voy por épocas No es un cuando Porque a lo mejor Han habido picos Y luego de repente Se estanca Y luego otra vez picos Entonces ahora mismo Ha pegado un subidón brutal Pero no sé Igual en Instagram Ahora mismo Yo creo que Sí que os puedo decir Que es el momento En el que más estoy pegando pepinazo Porque a lo mejor En la cuarentena Me han subido 4.000 personas de golpe Entonces bueno Que a lo mejor Hay gente que no le parece mucho Pero es que a mí Es algo pues teniendo Es un poco relativo ¿Cómo se llama Lo que te has hecho en el pelo? Vale pues yo Hoy me he hecho Unas baby lights Lo veis ahí Que son como Unas mechitas Bastante discretas Y bueno Yo lo que quería Era darle luminosidad Al pelo Luego mil personas Preguntándome Que cuando subo El haul de Shein Paciencia Va a ser de los próximos Lo prometo Por último ¿Qué signo eres? Pues soy Leo Soy del 5 de agosto Como ya he dicho Y bueno Creo que me define Aunque no crean en el horóscopo Puede ser Que sea el signo Que mejor me cuadre de todos Literalmente Así que bueno Me acaba de entrar Un whatsapp de Cristian Que está veniendo ya Voy a vestirme rápido Que creo que trae merienda Se está moviendo Un poco de aire Entonces no sé Que me voy a poner Es que ni siquiera sé Si me apetece salir Con todo el aireazo Que hace Porque hace un poquito De frío eh Creo que me voy a poner Algo de maga corta Una chaqueta Y unos vaqueros Normales y corrientes Y au Bueno pues al final Este es el outfit Bastante basiquita La verdad Me voy a poner una subadera También porque creo Que voy a pasar un poco De frío Y ya está que Cristian Está subiendo Hola Bueno pues nos íbamos A ir a hacer un picnic Pero es que mirad Lo desgraciados que somos O sea literal Estamos en junio Vale Nos va a tocar volver a casa Tipo mirad las nubes Que hay Que horror O sea Para una mierda De vez que quedamos Es lo que hay Pero bueno Y aquí sol Mira Tres dos uno Sol Toma ¿Quieres que nos comamos Las fresas en el porche? Sí Yo digo sí Yo digo sí Al final nos hemos venido A mi casa Estamos en plan Aquí Nos hemos traído El picnic a la piscina Es que mirad La cantidad de viento Que hace Ni siquiera sé Si me estáis oyendo Pero bueno Nosotros estamos aquí A cubierto Miragustico Y vamos a comernos Las fresas con nata Que ha traído Cristian Que están súper buenas Te voy a enseñar así rápido Lo que es la cena Cristian al final Se ha quedado A pesar Y bueno Lo que nos hemos hecho Ha sido hamburguesas vegetarianas Porque él es vegetariano Pero yo me he puesto bacon Así que en fin Y un poquito de aguacate Así que voy a comerme esto Y me callo ya Bueno pues Ya se ha ido Cristian Es un poquito tarde Así que Me voy a ir a dormir Ha sido un día raro En plan He hecho muchas cosas Pero a la vez No he hecho nada Y bueno Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos en el siguiente Que no sé si va a ser El haul de Sheen Y creo que hoy No voy a mandar saluditos Porque estoy muy cansada Pero bueno En el próximo vídeo Ya sabéis Os mandaré saludos Así que bueno Un beso Y hasta la próxima Chao Guau Chau 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 Chau